La Mascarón, director de cooperación del UNIREX, que está aquí presente y su delegación, el Centro CIFAR tiene un consejo que nos pide y que dicta las pautas, direcciones, que está, bueno, es parte de los 34 centros CIFAR, el director del programa de Naciones Unidas, la debilidad, alegría, pero tiene cinco miembros más y nos hemos puesto de acuerdo para, tienen que ser tres públicos o privados, empiezo por los privados, Unicaribe, porque entre las muchas universidades tenemos acuerdo con Unicaribe, y tiene que haber una entidad de sociedad civil y nos hemos puesto de acuerdo para que sea la gloriosa y grandiosa, efectiva Fundación Solidaridad, que está su directora aquí en Juan Castillo. Y los tres privados son la Liga Municipal Dominicana, el UNIREX, y le hemos propuesto a Alfredo Pacheco que la Cámara de Diputados sea el otro de los cinco miembros que va a dirigir este Centro de Formación de Autoridades Civiles. Sean ustedes bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente, me encantó la oración porque hay que poner obras a la fe para que se perfeccione como todo se perfecciona en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias. 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 Gracias.